Yo soy tucha, con el alma, con el corazón, y con toda mi sinceridad. Yo soy tucha, de mi vida tú eres la razón, eres toda mi felicidad. El sol está en tus ojos, mi vida es de tus besos, ¿qué más puedo pedir? Solo un rayito de luz, le faltaba mi vida, y lo trajiste tú, tú. Un cariñito verdad, era lo que faltaba, y lo trajiste tú, tú. Yo soy tuya, con el alma, con el corazón, y con toda mi sinceridad. Yo soy tuya, de mi vida tú eres la razón, eres toda mi felicidad. El sol está en tus ojos, mi vida es de tus besos, ¿qué más puedo pedir? Solo un rayito de luz, le faltaba mi vida, y lo trajiste tú, tú. Un cariñito verdad, era lo que faltaba, y lo trajiste tú, tú. Solo un rayito de luz, solo un rayito de luz, le faltaba mi vida, y lo trajiste tú, tú. Gracias. 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 Gracias.